Lo mejor de 2010 empezó con el lanzamiento de Nintendo DSXL, una consola que para los que ya tenemos cierta edad está muy bien porque las letras son más grandes y la pantalla se ve mejor. Después también llegó Super Mario Galaxy 2, una cosa que llevábamos esperando desde hace mucho tiempo y que fue una gran noticia. Además luego Nintendo nos ha regalado a Metroid, nos ha regalado Donkey Kong, quizás uno de los mejores juegos del año para mí. Y todo lo que es alejándose de la órbita Nintendo desde luego Red Dead Redemption es lo que me ha sorprendido y bueno los clásicos un poco del rol, sobre todo John 1 que es P0, pues Mass Effect 2, Dragon Age, El Despertar que sale en marzo también y luego, bueno, pues Blizzard, que es World of Warcraft, las galas finales, la última expansión y sobre todo Star Wars. Bueno, pues para 2011 la verdad es que hay buenas noticias, sobre todo Nintendo con la 3DS tengo unas ganas locas de poderla jugar ya de verdad, coger un juego de verdad y empezar ya a disfrutarlo en tres dimensiones. A finales de año PSP2, que ya anuncian que puede ser la fecha de lanzamiento, aunque bueno, conociendo a Sony lo más seguro es que salen antes en Japón y después ya no lo dejen a nosotros, pues para el año 2012. Pero vamos, PSP2 también tengo ganas de echarle el guante. Y luego lo que es en juegos, bueno, pues sobre todo el tema de algunos retornos como Max Payne, Diablo 3, ese lo tengo bien señalado en el calendario, aunque no sabemos cuándo saldrá. Y luego, bueno, pues algunas cosas por ahí que seguro van a salir, como Lele Anuar, que tengo ganas de verle, y Death Space ahora justito a primeros de año, que ya lo vamos a tener aquí, junto con Dragon Age 2, que también es uno de los grandes títulos que estamos esperando, los que el rol y el PC nos gustan, nos gustan mucho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!